Nena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quedo a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como rágame todo de ti Y yo te doy todo de mí, hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Juro que yo hago de todo pa' ti Como rágame todo de ti Y yo te doy todo de mí, hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quedo a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace Baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiendes volando en el cielo como las aves Ey, en el pan pindanes Todo un sueño el debo ya lo sabe Juro que yo hago de todo pa' ti Como rágame todo de ti Y yo te doy todo de mí, hay mujeres de todo pa' mí Lena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quedo a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prende candela Te quedo a mi lado toda la vida, mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena 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 You feel alive, let's hit the dance floor Don't work too hard, my break a backbone Return of the Mac, the king is back though Corvette and cash, I never like though She saw the stone, you know how that go Fatality, my diamonds that cold Versace chunks, I hit my backstroke Knock on the door All I really take is a lil' taste 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 I like girl, blue eyes with a lil' bass Here for the thrill, I don't need a chaser Wanna vibe or the getaway Shimmy, shimmy, y'all gotta send me four ways Don't step out the line like this a probate You hit the line and tried to locate This for the time, got time for no day Too many, I'm goin' Too crazy and I got Bad ones and they ready A good time, so now it's In the way we left it Can't remember anything But I know we got Late, 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 late Good times Living the moment feel like summertime Who says some nature, not a word of mine The room is spinning but I feel fine Oh my, oh my Chandelier, limousines Really think I'm seeing things Read the line and mid-between Yellow light, I gotta speed up Get home to a cold show Need that pronto Look like a rave at the condo Heck of a night in Toronto She said, boy, you in Morocco Burl white mansion in the South Gold Fill up my cup with the pot, whoa High off life in the spot, dope Runnin' at the visa Really talkin' to a real life Mona Lisa Pieces pieces hangin' off the fleece So much goin' on Let's have to focus on the features I got One, too many, I'm goin' Two, too crazy and I got Bad ones and they ready Four, a good time Five, a good time So now it's Five, you know what we left at Six, can't remember anything But I know we got Hey, 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 hey Good times Live in the moment feel like summertime The second time Assessions The other time The second time The second time One, two, three, four, five, six, six, four, five, six, six, five, six, three, play in the city ¡Gracias por ver! 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 Gracias.